Ganaderos, y vean el tamaño de esta cría junto con su madre, vean qué belleza de ejemplares, excelente genética, una excelente selección de la ganadería El Paraíso. Esta ganadería está ubicada en Colombia, para los que estén interesados ya saben que la pueden contactar directamente y por qué no comprar parte de estos ejemplares que son muy muy buenos. Ganaderos, y no se olviden de dejar su buena calificación de 1 a 10 y todos los comentarios un abrazo. Gracias.